Como cuando la luna se pose en el cielo, tu mano en mi pelo Como cuando la lluvia y la brisa se tocan, tu boca y mi boca Parecemos hippies, sin reloj, sin tiempo, sin una tarjeta, yo te como a besos Yo te como a besos, sin tu amor, sin tu amor yo no puedo vivir Sin tu amor yo no puedo seguir, solo sé que mi aire depende de ti Solo sé que mi aire depende de ti